Imagínense que acá en Colombia le pegaron a unos gays con un palo de escoba por estar dándose besitos Hola, bienvenidas al canal de Insurrecta Si todavía no me conoces, soy politóloga, soy filósofa Y vivo en el tercer mundo Me imagino que tú conoces a la loca de los gatos, ¿cierto? Bueno, aquí nosotros en el tercer mundo, aquí en Colombia tenemos a la loca, pero de la escoba ¿Me está realmente loca? ¡Yo no estoy loca! ¡La loca no! Y a esta vieja le apareció a unos gays que se estaban besando en un parquecito mija, y empezó a pegarle junto con otras locas ahí entonces las locas le estaban diciendo sí, me parece que son unas locas, ellas no tienen por qué meterse o sea, porque es que hay unas viejas aquí en Colombia que son así marica, hay unas viejas que son chismosas, 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 marica o sea, se meten en donde no la han llamado, o sea, es que les gusta que les gusta, o sea, además de chismosas, locas porque es que aquí en Colombia, no quiero sonar misógina para nada de eso pero usualmente este tipo de mujeres de este tipo de rango de edad son locas, marica son locas, o sea, les gusta llamar la atención les gusta buscar pelea donde no la tienen, marica estos dos manes, normal, o sea, se estaban besando yo no sé por qué la otra viene ay, es que cuidado con los niños, cuidado con los niños ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! ¡Ay, señora! El internet es tan amplio, señora usted puede estar posteando y su hijo puede estar viendo porno su hijo puede estar viendo porno interracial su hijo puede estar viendo porno gay su hijo puede estar viendo porno lésbico su hijo, su hija, así que, señor, o sea de eso usted se preocupa de eso usted se preocupa gorda, normal entonces la vieja empezó a pegarle al man de la escoba y el man sí le coge la escoba y le y como que, como que le alzó la mano no le pegó a la vieja, o sea, como que le alzó como que, marica, abrite entonces viene la otra chismosa es que es que le vas a pegar a una señora mayor marica, pero la vieja está como un palo la vieja está como un palo y le está dando al hijo ajeno le está pegando al hijo ajeno entonces el man viene y le dice pues entonces que no me pegue y es la verdad la loca esa gorda, yo me quedé súper impactada entonces como que no, váyanse de aquí váyanse de aquí mija, los echaron de ese parque gorda a los dos o tres días apareció la mariquera de la mariquera lesbiana marica pan sensual lesbisensual toda de la comunidad de GLTBI los digo marica pero con amor o sea, no vayan a pensar es que marica denigrando no marica la marica con todo orgullo llegaron todas esas maricas y marica se hizo el besato aquí a la ubicación ya habían varias personas en el punto de encuentro habían diferentes grupos reunidos en este grupo estaban haciendo una lucha como de danza estaban bailando la verdad estaba súper chile el ambiente había una tarima donde se presentaron diferentes personitas también personas de redes sociales representantes de la comunidad acá ya se estaba haciendo la aglomeración de gente en el punto donde ocurrieron los hechos después de violencia contra la pareja de la comunidad la verdad todo se llevó en orden no hubo ningún tipo de disturbio todo estaba súper pacíficamente bruto me encanta yo me encanta me encanta mucho espero que te haya gustado dale like si te gustó dale like si no te gustó y cuéntame en alguna de tu pueblo de tu colonia del tercer mundo hay este tipo de actos de violencia y de discriminación chao do 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 Gracias por ver el video.